Iván de Santiago, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado, fue el encargado de solicitar ante el Pleno que el presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura firme el documento de controversia constitucional en el caso del cobro del impuesto sobre la renta que se realiza ahora a los burócratas del Estado. Señoras y señores diputados, bajo el argumento de este esquema, el gobernador del Estado se encuentra impedido para realizar variaciones presupuestales, pues su obligación es ejercer los recursos públicos apegándose exclusivamente a los programas o conceptos de gasto aprobados por la legislatura. Por lo que, si en el presupuesto de egresos del Estado Zacatecas, para el ejercicio 2014, se previó el beneficio para los trabajadores del Gobierno del Estado en materia de retención del impuesto sobre la renta, y se estableció además que el paquete económico tiene un enfoque de beneficio para todas las clases sociales, incluida desde luego la de los burócratas. Resulta inadmisible que, motu propio, sin fundamento alguno, se desvíen los recursos aprobados para fines distintos a los originalmente planteados, pues tal actuar lleva implícito un manejo opaco y discrecional de la Hacienda Pública Estatal, facultad que no está concedida al gobernador del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados que hemos suscrito la controversia constitucional en aras de hacer justicia a decenas de miles de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado Zacatecas, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Único, que la Honorable 61ª Legislatura Libre y Soberana de Zacatecas, siendo mandataria del pueblo, suscriba la controversia constitucional y que el Presidente de la Mesa Directiva la firme, con la finalidad de continuar con el proceso respectivo ante la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que esta falla a favor de decenas de miles de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, 26 de marzo del 2014, diputado Alfredo Femad Bañuelos, diputado José Luis Figueroa Rangel, diputado Iván Santiago Beltrán y diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.